Música Hey que pasa rostro pálido Soy el Tito Anestro Y hoy chicos estamos un día más en Pokémon Platino Random Que este es el episodio Número 40 ya Hemos llegado a 40 episodios chicos Me siento tremendamente orgulloso De todos vosotros que lo sepáis Y nada chicos Este es el equipo que tenéis Aquí lo veis Eso no se para que sirve ¿Escucháis? En fin chicos derrotamos a Fausto En el anterior episodio y sin perder más tiempo Vamos a ir a por Delos creo que se llama Una mujer Una mujer ¿no? Si creo que es una mujer Así que nada chicos Vamos a seguir abriendo con el maravilloso y magnífico Innovate Y sin perder más tiempo empezamos Ha ha llegado justo a tiempo Acabo de terminar de leer un libro Permíteme que me presente Soy Delos y lo mío es el Ah no pues es un tío eh Y lo mío es el tipo psíquico Tengo que admitir que ya has conseguido mucho Llegando hasta aquí Dicen que soy el más fuerte del alto mando Me temo que tendré que forzarme contigo Para mantener esa reputación Yo diría que es una mujer Pero también parece un tío Puede ser cualquiera de las dos cosas No tiene más pinta tío eh Rápidas Vale Tenemos buceo No hay problemas No hay cadenas en mis manos Vale Buceo Y le reventamos Bueno chicos Espero que os esté gustando la serie A mi me está flipando Para que os voy a engañar Ya os lo digo muchas veces Pero es que es verdad Yo disfruto mucho haciendo la serie de Star de Pokémon Me encanta Y a toda poca Y nada Os quería recordar que Tengo en la descripción del vídeo El enlace Para que os podáis unir Tanto a mi disco Como a mi twitter Así que Arroba a ti todo esto troll Vale mi twitter Eh Liquidum Espérate Eh Vamos con el genis Así que Chicos Me encantaría que os unierais Y formarais parte De una gran familia De rostros taidos Estamos ahora mismo En 861 suscriptores Se me han desuscrito Dos Pero Pero no vamos mal Estamos ya rondando Los 900 Estamos Robas tu conseguirlos Así que Hostia Este es el que está en más nivel Así que a ver si los conseguimos próximamente Vale Lo he aguantado Se va a curar Eso está bien Porque así no se cura Con restaurar todo Espera Ural Hostia Esto va a doler Chavales Esto va a doler Esto va a doler Vale 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 En principio está muerto Si Dios quiere Está muerto Bien Nos curamos Estaba mirando Estaba mirando el móvil Perdón Vale Cherubi 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 Vamos con onda india Con making hombre Con dos cojones Por cierto Por cierto Espero que os esté gustando La serie de Resident Evil 5 Chicos Ya sé que es un juego Bastante antiguo Antiguo te comillas Desde el 2009 Si no me equivoco Pero Es un pedazo de juego Que flipáis O sea Os tiene que gustar La fuerza Por cojones A mi me encanta Y encima Me lo estoy pasando En cooperativo Que la verdad Es que Mejor ¿Sabes? Mejor Vale Skarmory Vamos a seguir Tenemos onda isnea Vale Onda isnea No falles Perfecta Creo que lo mueres Veamos Tiplosion Poderoso Viking 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 Ole tu polla Joder Ole tu polla Perfecto chavales Perfectísimo Y Gengar Último Pokémon Gengar Tenemos Conkansilico Estoy por ir con él O bueno También tenemos Resarme También tenemos Con Xgamer Triturado Joder con Xgamer Que cojones Un triturado Poderoso Le tiene que hacer Un destrozo importante Vale Último Pokémon ¿Qué debería hacer ahora? Morir Sin embargo Que hijoputa No puedo usar objetos Tranquilo Que no lo voy a hacer En principio Es muy flojito Y tenemos Un matchup O sea No sufráis Joder No sufráis Os he visto Sufrir Vale Ya veo Así que no venciste A los otros tres Por casualidad No La verdad es que no Fue profesionalidad Enhorabuena Derrotado al alto mando Pero esto no significa Que hayas acabado Con la liga Pokémon Aún queda la campeona Y te aviso El campeón La campeona Es mucho más fuerte Que el alto mando Y a poder seguir Llegaros a la batalla final Bien chicos Vamos a curar Estoy contento Estoy emocionado Esto ya ha sido muy fácil Todavía tengo Está siendo bastante facilito Me gusta Me encanta Vale Al nivel 62 Al nivel 62 Hostias Este igual se complica Que rancón Creo que es la segunda vez Que me lo aprende Bueno Hubo por lo menos otro Pokémon Que me lo quiso aprender En su vida Vale Argenes Muy bien Poderoso White King X Gamer Vale chicos Mi intención Es empezar Con la siguiente serie Después de Halloween Creo Que llegaremos A los 42 capítulos No lo sé A ver Que pasa Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Son muy breves Lo siento muchísimo Pero Hay que Hay que hacerlo así Vale Para dar más emoción Así que nada chicos Dejar un like Dejar un comentario Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima